Bienvenidos chavales, soy Cremelo y estamos en un vídeo más para el canal Como ya os dije hace un tiempecillo, en el momento que Jake's Diesel 2 subiera vídeo Pues lo subiré yo también, vale, tal cual Seré como un segundo vídeo extra, así que no va a repercutir en la continuidad del canal En el sentido, así que nada mi gente, vamos a ir empezando con esta reacción En este caso a cuando los cobres hacen spawn kill Que la verdad es que he visto, bueno de hecho lo estaba viendo en el baño Vale, cuando me iba a duchotear, me lo he puesto a ver por el móvil dicho Me gusta, me gusta, vale, va a gustar a mis suscriptores la verdad Pero bueno mi gente, como siempre digo, pero antes quería decir que en este caso ¿Os acordáis que ayer hicimos en este caso una reacción? ¿Qué me pasa con el este caso? ¿El este caso? ¿El vale? ¿En este caso? ¿Vale? ¿En este caso? Madre mía, hay veces que me paranoio con eso la verdad Pero bueno, a lo que íbamos Que Lucas, el muchacho que ayer me dejó abrir su cuenta Porque me pidió a su hermano que le haría muchísima alusión tal y cual Pues bien, ayer el hermano me habló y me dijo que le había hecho muchísima alusión a Lucas ¿Vale? A Luquitas, que le había gustado muchísimo Y me dijo de hecho que había llorado incluso de la emoción Y en plan, joder macho, en plan lo que podemos llegar a hacer los youtubers Los creadores de contenido solo con hacer un vídeo, ¿sabes? Que es así de tal Y hoy he visto que en Twitter me ha enviado un mensaje por privado Diciéndome de caramelo, este Te quería agradecer lo que hiciste ayer Porque para mí fue uno de los mejores días de mi vida Y fue en plan de, joder macho, en plan con Con qué poco en este caso, ¿sabes? Lo mucho que podemos hacer, ¿sabes? Lo que para mí en este caso es grabar un vídeo Y abrir la cuenta de alguien, o sea, para que veáis que es algo tan Insignificante, entre comillas, ¿vale? Que es algo en plan, bueno, pues todo el mundo podría hacerlo A esa persona todo lo que le ha alegrado, ¿sabes? En plan, me parece una locura que podamos llegar a transmitir todo eso ¿Sabes? Que simplemente con un simple gesto Hagas feliz a tantísima gente ¡Hostias! Que el muchacho me dijo, dice Lloró de emoción, digo, hostia, mira, digo, pues mira Mientras que sea de emoción, por mí, contento, la verdad Pero bueno, gente, vamos a ir ya al lío Por cierto, antes de empezar, ¿vale? Soy aquí, el de rojo, ¿vale? Porque sé que está allí el otro caramelo Pero ese es el caramelo que hace los directos, ¿vale? Yo soy el caramelo que graba y edita Pero bueno, no preocuparse Os digo, tenéis en el canal secundaria actualmente La serie de Detroit Become Human, ¿vale? Ya sabéis que la subí hace unos casi dos años, ¿vale? Cuando salió el juego al canal principal Pero en este caso la volví a jugar hace unos tres días En el canal de directos, ¿vale? Es decir, mi canal de Twitch, caramelo barra baja ninja ¿Qué pasa? Bueno, pues que bien, ayer me lo pasé Y vamos a subir, como todo lo que grabo en directos Sube el canal secundaria Así que en este caso, aquellos que quieran saber De qué va Detroit Become Human O aquellos que ya lo hayan jugado O se lo hayan pasado Quieren saber qué es lo que yo he elegido Porque tengo que decir que hay muchísimas finales, ¿vale? Tengo que decir que en este caso Ahora estoy con el tengo que decir, tengo que decir Tengo que decir, en este caso, ¿vale? Por cierto, son mis frases, la verdad Y uy, qué tóxico Pero bueno, que hay muchísimas finales En este caso, no tiene nada que ver Cómo he acabado en esta vez Cómo lo acabé hace un año y pico Sinceramente, o sea, en su momento murieron todos Y aquí, bueno, no voy a revelaros nada Pero tengo que decir que ha sido muy diferente Así que nada, os lo he dicho Os dejaré el enlace abajo en la descripción Y darle muchísimo apoyo Porque Detroit Become Human es una pasada de juego ¡Un placer! Y ahora sí que sí, vamos a por el vídeo ¡Vamos al lío, mijitos! He tocado esto y decir que esto sí que lo he visto, ¿vale? Porque estaba ahí, me iba a duchar Y he visto esto Y tengo que decir que este soy yo Ayer jugando en consola, ¿vale? Después de ocho meses sin tocar la Play Tal cual, tío Bueno, al menos lo ha matado Yo ni eso, la verdad Vale, en este caso estamos Reaccionando a un vídeo de Jager Hinshel 2, ¿vale? Que dice Cuando los cobres hacen Spawn Kill La verdad es que, bueno El vídeo ya ha sido ¿Vale? De la cual O sea, el cobre ya ha hecho Spawn Kill Ya está Es así La verdad es que tenía que hacer yo lo mismo La verdad Que me pase algo Coger 10 segundos de eso Y que sea todo el vídeo de lo que sea Toma Un dineto Y ahora Toma Hasta que he visto, ¿vale? Nada más Ni nada menos Ah, todavía está preste Vale, pues a ver qué hace Al final se mata él, ¿no? Ah, y se va a matar él solo Míralo Y encima ganan Los defensores Mira el vuelo ¿Cojones? ¿Cómo ha muerto? Ah, ¿qué ha sido con la granada? ¿Qué ha explotado antes de tiempo? ¿O qué ha sido? ¿Qué demonios? ¡El demonio! ¡Tú ha sido el demonio! Toma Volveremos Enseguida Mira el Cironic, tú Ahí va 1v5 Ah, que son hackers Está un poco volando ¡Wow! Ah, no Que es que este juego Mucho que hace terrorista Es cierto Los envidiosos dirán Que es hacker ¡Oh! Cuánta envidia Y suelta en el mundo Madre mía ¡Hala! ¡Lol! ¿Qué demonios tú? Y se carga el compañero Ah, bueno Ahí va ¿Y este quién es? ¿Por qué tiene eso en la cabeza? ¿Qué le pasa? Normal ¿Sabes qué es eso? Los extraterrestres Que vienen a por ti Pero como te has puesto eso Pues no te lo en la mente Sino que te atropean las partidas ¿Eh? Flipado Dice no puede difusar ¿Por qué? ¿Por qué? Se perdió Qué raro ¿Por qué no podía difusar? Ah, eso realmente no está ahí Es un fallo del servidor A ver Si te das cuenta Está abajo Está disparando al que está abajo ¡Qué extraño! Vale A ver Stranger Things La música de fondo Subo un poquitín ¿Vale? Es un universo 5 ¿Eh? Uff Qué buena, ¿eh? Toma Qué pasada Tú, qué buena Sí, muy buena Muy bien No sé cómo se llama Este mutato Nunca lo he visto Es un Cironic falso Muy bien, amigo Muy bien Grande Cironic falso ¡Ay! Que te pilla Qué buena ¡Oh! A la verga ¡Ja, ja, ja, ja! Devolution Pearl Jam ¡No! ¡Oh, no! ¡Pokémon! Guau, me encantaba esta cancancita Así cuando empezaba a jugar Pokémon Ah, nada Que era spam ¿Vale? No pasa nada No pasa nada Era spam Digo ¿Qué mierda viene esto? Era spam No pasa nada Era publicitade Hostia ¿Hala? Y lo mató Y lo volvió a matar Se mata, ¿no? Se mata Ah, no Barrigazo, tú Qué pecho friado Ha pegado, tú Eh, no recuerda mucho O sea, no recuerda a Mangel Este señor Me recuerda mucho a Mangel, tío Es Mangel, pero Anglosajo Se va a matar solo Toma Ah, que te voy a seguir No pensaba que se acabó ya En la frente, ¿no? Ahí va Ahí va Ah, mira, ese era Loryx Cojones Todo random, ¿sabes? Más random que Que yo cuando empecé a 4 Empecé a 7 meses Madre mía No entiendo No tenía demasiado Eso es eso, ¿verdad? Así Ah, pum, 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 pum Que se comience a morición Madre mía La has tompanada Tú no sabes dónde está ¡Eh! Que está detrás suya ¡Oh, oh! ¿Cojones? ¡No, wey! Madre mía El otro también Nunca vi esto A ver Ah, pues, muy cierto ¿Desde cuándo se rompe? ¿What? ¿Desde cuándo se rompe, gente? No sé No lo sabía yo A ver ¿Pero esta edición qué es? No lo he entendido Vale El Sironic Real Está aquí Chufale, chufale, chufale Toma Ahí, explícaselo 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 ¿Qué va este juego? Sironic Real Explícaselo Toma Madre mía Madre mía El Sironic Falso Estaría muy orgulloso De ti, la verdad Hoy va Está pasado Vale, 1v3 Pero vas en 1v2 1v2 se va a convertir En 1v1 A ver Le pega en la boca ¿Tiene granadas? Sí, tiene granadas 4th, hasta en esta round Para mantener su equipo vivo Hace un impacto Aún un poco de tiempo Sigue un aumento Crea una abierta Pero, infortunadamente Está deslizando Saben las pingas La cámara sabe La posición del atacante Estaba deslizando Esa se va a tomar Algunas disparas No puede lanzarlas Pero, no lo he hecho ¡Pero, no lo he hecho! 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 Me estoy dando un poco a suerte También te digo ¡Madre mía! ¡Ruseito, ruseito! ¡Ruseito de Giants! ¡Ah, no! ¡Ruseito de Wildcard! ¡Las cartas salvajes! ¡Oh, hasta luego! ¡Las cartas salvajes! ¡Oh! ¿Cómo? ¿Qué? ¡Uy, qué tóxico! ¡Uy! ¿What? Ok ¡Hasta luego! ¡Hasta luego los salvajes! ¡Oh, dira este juego! ¡Pues toma! ¡Hasta luego, amigo! ¡Hasta luego! ¡Ay, qué tóxico! ¡Toma! ¡Hostia! Espero ir a la gente ¡No, no! ¡Cero Gainsaw! ¡La verdad que sí! ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota que son las jugadas de Jäger? ¡Tú, tú! ¡Grande, Jäger! ¡Grande! El otro ni se enteraba, tú La gym por allí ¡Ay, what's up, bro! ¡Venga, más juguita de Jäger! ¡Grande, mijo! ¡Grande! ¡Grande, Jäger! Todo un crack ¡Qué dispacho, compañero! Se cometió la morición Y yo pensando Pensaba que esto era una cámara O sea, te lo juro Pensaba que el que estaba mirando era una cámara Digo, ¿qué cojones? ¡Hitro! ¡Hitro! ¡Hitro, el magnífico! ¡El clutchador, se llamará! Muy bien Toda la cabezota Parece que me ha decepcionado Alguien que no use el silenciador en este arma No sé en qué mundo vive, la verdad Pero bueno Imagina porque está todo guapo como suena ¿Sabes? No por otra cosa Y se lo lleva Muy bien Ah, pero si no era Hitro Era el espectador Divide Divide Y vencerá ¡Oh, my! ¡Tú, a los refleinos! Venga, hasta luego, amigo Es que te digo una cosa El arma de Capcom es una mentira chetada, ¿eh? ¡A que está injured, bro! ¡Está injured! ¡Oh! Hay dos que llegan Hay dos en la estrada Ah, y dos en la estrada Oh, el bandista está justo en la caja Oh, está huyendo, está huyendo ¡Ajá! ¡Mira lo que está dando, tú! ¡Piñatao! ¡Muy bien! Lo he dicho, el arma de Capcom es una maldita chetada, tú La chetadinha Toma Y, mi gente, hasta aquí el videíto En este caso, el segundo vídeo extra del día Ya sabéis que tenéis el canal de Jaker Hinsert 2 en la descripción Y, mi gente, un placer haber visto este vídeo aquí con vosotros La verdad es que nada ¡Un placer! ¡Un beso! ¡Nos vemos en este videíto! ¡Adiós! ¡Madre mía, tú! ¿Cómo está el Jaker Hinsert 2 últimamente? ¡Me gusta, me gusta! ¡Suscríbete al canal!